Hola a todos, bienvenidos, buenas noches ¿Cómo les va? Todo bien Acá haciendo un poquito de tiempo Para que los dos equipos puedan Entrar a la cancha Ya vengo ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Bien Bueno, hoy es una ocasión especial Vamos a vivir, sentir y disfrutar Las semifinales de la Copa Master Que se disputan entre los Mahorditos y Galactic Boys Recordemos que el partido anterior Lo ganó Mago Por una diferencia de dos goles Así que Galactic Boys tiene que hacer dos si quiere ir a penales O más de dos si quiere clasificar A la final de la Copa Master edición temporada 6 Mientras que los más gorditos tienen una ventaja importante de dos Que no creo que la quieran desperdiciar Así que van a ir a atacar y buscar más diferencia Para poder avanzar a las finales en las que se encontrarán Contra la Juve o Inter Cualquiera de los dos equipos que salga Victorioso de aquella llave Va a disputar también la final de la Copa Master de esta temporada Hoy estamos presenciando Galactic Boys contra Mago Mago contra Galactic Boys como quieran decirle Estamos esperando que los jugadores de Mago se unan al servidor Se cayó el servidor Así que... Vamos a esperar a que vuelva ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá mirando el stream A full viviendo La Copa Master junto a Yo Soccer Sports en vivo Háblenme, no tengan miedo Tengo la aplicación acá Leyendo sus mensajes Hola Lechuga Bienvenida Bienvenide al stream Bueno hoy no me hace compañía nadie ¿Por qué cada vez que relato yo no me acompaña nadie viejo? Tan... Tan... Tan amargo soy diría Ahí me pedí una pequeña ayuda de los relatores Vamos a ver quién viene Una pequeña ayudita si se quiere decir Estamos esperando que vuelva el server Y ahí volvió Y me crasheó el juego El Io Soccer Clásico del Io Soccer Para todos aquellos que están sintonizando Y no saben que estamos jugando En este momento estamos jugando Io Soccer Un juego gratuito en la tienda de Steam Que tiene competencias oficiales Tiene amistosos entre equipos Podés buscar tu equipo Podés unirte a tu equipo Podés tener tu propia remera Si... Podés tener tu propia cancha Acá estamos viendo la del equipo mago Que hoy juega de local Acá vemos la remera Bueno, en este caso están usando una de Argentina Pero porque todavía No setearon el partido Una vez que setean el partido Vamos a poder las camis A poder ver las camisetas de cada equipo Acá estamos viendo la de Argentina Y el otro equipo tiene la de Liverpool Las dos son creadas por la comunidad Así que para todo aquel que se esté uniendo recién ahora Podemos decirle que este juego está Basado en el motor Source Es un mod de Half-Life 2 Y tiene muchísima, pero muchísima personalización Así que cualquiera que quiera unirse Únanse a nuestro Discord Que lo voy a poner acá con un chat Discord Creo que es Con ese link se unen a nuestro Discord Y van a poder Formar parte de lo lindo que es La comunidad de Iossocker Sudamérica Ahora pusieron los kits Acá vemos Bueno, los pusieron mal Acá vemos en pantalla los de Mago Los Magorditos Esto es todo diseñado por usuarios Acá usamos Mayormente Ítems personalizados Por una cuestión de que Queremos que cada uno pueda expresarse a su manera Acá vemos los de Magordito Si agarramos bien con la cámara Esta es la camiseta que se diseñaron ellos Específicamente en Photoshop Hay que tener conocimiento de Photoshop Y Del otro lado vemos Las camisetas de JF Un equipo que bueno Ya no existe más Pero para el que recién se sintoniza Esta es una camioneta Una camioneta Una camiseta Perdón Creada también por los usuarios Esto es custom made Si bien se parece a la del PS En realidad es creada por los usuarios Todo lo que ven es creado por los usuarios Cada cual puede expresarse de la manera que quiere Y todo gracias a El motor source Que es increíblemente Adaptable a esta circunstancia Hola 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 Baba ¿Cómo te va? Todo bien Me gustan las camisetas Las camionetas de JF Las camionetas de JF Están No No Fede ratas Quisimos decir camisetas Así que nada Hoy vamos a ver Un enfrentamiento clave En lo que es la Copa Master Este partido va a decidir Quien avanza a las finales Y quien pelea por el tercer puesto Recordemos que Mago Tiene A favor Dos goles Así que Los Galactic Boys Tendrían que Ganar por dos O más Para Ser competencia Por el puesto A la final Vos que pensabas No hay gol de visitante Nada No hay gol de visitante Así que No hay gol de visitante Dos goles Y van a penales Dos goles Y van a penales A tiempo extra Y penales Pero en el tiempo extra Nadie mete goles nunca Así que No Si Si Como no Bueno En el 8v8 El viejo 8v8 Nos ganaron En tiempo extra A Brasil Oh Que bajón Y no me acuerdo Otro Pero de haber habido Si River contra Bucan Si Mi final Ah si También Exactamente 3-0 Bueno Gracias a Feli Que nos manda Un saludo Muy cariñoso Dice Sos un capo Gonza Y Bava Ar Y What Das Que creo Que es Lab Bueno Bienvenido Al juego De vuelta Ojalá Que explotes Todas tus habilidades Que tenías Y Nada Te conviertas En El Rival Número 1 De Lea Llámenle la atención A Valen Que no pone Las camisetas De Galactic Boys Si no Porque dejó Las de JF No sé Sale Denuncia No trajeron Las camisetas ¿Cuál fue Una vez Que Roseo Central Boca Y Roseo Central Se había olvidado Las suplentes Creo Jugaron el primer Tiempo Los dos Con la camiseta Titular Y el segundo Tiempo Boca Se puso La suplente Ahí En pantalla Podemos ver Las camisetas De GB Todo esto Es personalizable Cualquiera Que tenga Conocimiento De Photoshop Y tenga ganas De 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 Hacer un equipo En este juego Para los que Recién llegan Y no saben Que juego Es Es EOSoccer Es gratuito En Steam Todo esto Lo pueden personalizar Y no sé Qué más decirles Si no juegan En este juego Porque no quieren Realmente Porque tiene De todo Se viene Con toda esta final Podemos ver Un mago Que en la Copa Master No dio Todo lo que Debía haber dado Si bien En la División De Honor Ganaron Comodos En la Copa Master No dieron Todo lo que Podrían haber dado Entonces Un Galactic Boys Que se mostró Bastante potente Frente A la oposición De los Magos Pueden Disputar Lo que es Esta semifinal A sorpresa De muchos De los que Bueno Creíamos que No iba a pasar eso Vamos a ser sinceros Completamente blancos Pero Magos Se mostró Bastante fuerte Incluso logrando Anotar un gol En el partido de ida Así que Hoy La ventaja Que tienen que cubrir Es muchísimo menor Que lo que uno esperaría Sí Hay que ver Si Es un equipo Que Se puede decir Inferior a Magos Pero Puede dar peleas Si Le salen Las cosas bien Si En el escritorio Oh Mira quien llegó Que onda Acá llegó Allen Nuestro amigo Arbitro Porque nuestros partidos Son en serio Y arbitramos Y ponemos la camiseta Equivocada Pero bueno Bueno Ya vengo ¿Qué pasa en el chat? A ver Chata Quien está relatando Gubero Gonzalo Gubero Aguante la lluvia Dicen Eso es en el otro canal IMG Que está ganando la lluvia 5 a 4 Creo que estaba ganando 4 a 3 IMG Faltando 15 minutos Ingame Digan más cosas A ver Eso es un capogonza Capabilidad Tortaborio Suerte Volví Volví Todavía no me pasó nada Bueno Pero ya Vamos teniendo Una idea De lo que va a ser El equipo titular Por parte de GB Al menos Que ya Hasta tiene suplentes Así que ya sabemos Que en el arco Se va a parar XD Como lo venía haciendo Bastante sólido Este arquero Que vemos que En realidad Es bastante nuevo Así que Insisto En la idea De que Todos los que están mirando Y no conocen el juego Cualquiera Puede formar parte De un equipo Si demuestra Ser Competente Y hábil En la defensa Tenemos a Liso Por la banda derecha Y a Maluma Por la izquierda Y acá vemos Un planteo importante De GB Ya que Pájaro Solía ser defensor Pero en este momento De su carrera Está jugando De centrocampista Mediocampo Como quieran decirle En cambio De Maluma Pájaro Solía jugar De defensor Pero si vieron que Podían explotarlo Mucho más Como mediocampista Ya que Tiene mucho más Para ofrecer Así que Están en mediocampo Con la 4 Por El lado del ataque Uff Voicecrack Por el lado del ataque Tenemos a LKS Por la banda derecha Con La número 12 Y a Santiago Con la número 2 Curioso En La banda izquierda Equipo compuesto De 4 argentinos 2 uruguayos En nuestra comunidad Aceptamos Todo tipo Que forme Parte de Sudamérica Incluso tenemos Jugadores yankees También Tenemos jugadores Que participan En Estados Unidos Desde Estados Unidos Perdón Y Nada A lo largo Que tengas habilidad Y un equipo Te considere bueno Vas a poder Permanecer Y pertenecer A un equipo Y Nada Estamos esperando A los jugadores De Mago Que se unan Al servidor Para Vivir Lo que va a ser La vuelta En la semifinal Que ganó Mago 3 a 1 En la ida Le falta 1 a Mago Pero podría Empezar el partido Esperando un jugador Si 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 GB Quiere empezarlo No empieza Creo que ya se cumplió Ah Ya se cumplieron 15 minutos Desde que arrancó El partido Esa es una De las reglas Uy se me cayó El celular De la mierda Si GB Quiere empezarlo Empieza No más Está esperando 10 Para ahora Me confundo En el color Del chat 6 a 4 La lluvia Liquidado Minuto 83 Minuto 83 Vamos a decirlo bien ¿Ya ganó? Minuto 83 6 a 4 No jugó mal MG Estuvo arriba Un par de ocasiones Creo En el 1 a 0 Y en el 4 a 3 Estuvo arriba Pero bueno Bueno En ese partido Que están escuchando En este momento No se disputa Por la Copa Master Sino que se disputa Por la división No es una Copa Es una Liga Y en este momento En la Liga Está saliendo campeón La Juve Corregime si me equivoco Pero creo que le falta Un partido Con victoria Para definirse campeones Le faltan dos partidos Creo a la Juve Y a MDC también Que está 5 Por lo tanto Todavía no Claro Pero si la Juve Gana uno más Además de este Ya se podría considerar Campeón Así que Si nos enganchan ahora Nos enganchan En muy buen momento Porque recién Estamos empezando Una nueva temporada Y van a poder adaptarse Perdón Recién estamos terminando La temporada Y van a poder adaptarse Para lo que va a ser La siguiente Que es aproximadamente Dentro de Dos meses No sabemos aclarar Con Con Un poquito menos Con certeza Pero Va a haber un torneo Amistoso en el medio Va a haber un torneo Amistoso en el medio Así que Cada cual que quiera Unirse al juego Si nos están viendo Gente nueva Insisto en la idea Ojalá Se van a poder unir A ese torneo Que es completamente Gratuito Para jugar En nuestra comunidad No tienen que poner Un peso El juego es gratis Así que Nada No sé que más Podemos decirle Para convencerlos De que vengan a jugar Porque es completamente Gratis Y Completamente divertido También Tiene matchmaking Contraste al matchmaking Tiene un sistema Muy viola de matchmaking En el cual vos podés Algo así como El matchmaking Del LOL Que vos podés elegir Tu posición preferida Pero acá Una vez que elegís Tu posición Queda fijada Si vos querés jugar De delantero Un partido Fijás tu posición Y una vez que se llene El partido Un bot Dedicado Te va a avisar Cuando El partido Este listo Para jugarse Y si vos te das cuenta Que no llegas al partido También podés Salir de esa lista Del signeo Como le decimos nosotros Signear Involucra Anotarse en una lista Si vos te das cuenta Que no vas a llegar A ese partido Podés tranquilamente Salir de esa lista Y no va a haber penalización Así que Es un sistema Muy piola Que te deja jugar Partidos con gente De toda clase Podés jugar Con gente que juega En la liga master Con gente que juega En la división de honor Vas a jugar Con mucha gente Por igual Y De a poco Vas a ir descubriendo Lo que te gusta Tu estilo de juego Donde te gusta jugar Mucha gente Prefiere ser arquero Gente que prefiere Ser defensor Hay gente que prefiere Ser medio campista Y hay gente que prefiere Atacar Y está completamente bien Mientras Vos sientas Que esa es tu posición Así que vas a poder Jugar de lo que vos Realmente quieras A menos que un Jugador experimentado Te vea Y diga Me parece que vos Tenés que ir acá Entonces le haces caso Y Por ahí te va Puede pasar Puede pasar Completamente Gatúo nos pasó De ver un jugador Y decir Che Vas en esta posición Así que nada Estamos esperando Que Se unan los jugadores Del equipo Más gorditos Para disputar Esta semifinal El partido De vuelta De la Copa Master En el que Los magos Salieron victoriosos 3 a 1 En el partido De ida Que no es poca cosa Terminó el otro 6 a 4 Nomás Terminó el partido De la Juve Goleador Del partido Creo que fue Cuca No lo tengo Todavía Querés ir a ver El partido Ya lo subí 3 goles 3 goles de Cusca Ah Puede ser A ver 2 de Sino De Tea Y 1 de Pepsi Algo muy importante Para remarcar Para los que recién Se unen Y no conocen el juego Tenemos una página De estadísticas En el que se muestran Fielmente Todo lo que pasó El partido En Bueno Una página Justamente Que Un Miembro del staff Tuvo la Audacia Y viveza Para crear Todos los datos Se muestran Fielmente Tenemos Estadísticas Grupales E individuales Pueden ver Cómo rindieron A lo largo Del partido Incluso Pueden ver Cómo rindieron A lo largo De la temporada A lo largo De la temporada Anterior Y también A lo largo Desde que juegan Al juego Así que Nada Tenemos una Base de datos Una database Muy importante Que no deberían Dejar De chequear Si es que Alguna vez Participan En un partido Oficial Y Nada Está llena de Información Que nos brinda El juego Solo que Nosotros tuvimos La audacia Para Transformar Ese idioma Que nos tira El juego En una página Web Donde todo Es muy simple De ver Y En este Momento Si yo Pongo Dos segundos Ah Dos segundos Ya arranca el partido Bueno Arranca el partido Nomás Se decidieron A comenzar Va a sacar Mago Que juega De local Y arranca Nomás La semifinal Ida Entre Mago Y Galactic Boys En este momento Y tu vieja Con la pelota La cruza Para Cérix Que va a llegar Con lo justo A esa pelota Liso lo marca Por la banda izquierda Tiene a Richard En el medio Juan Macales Se quiere mostrar En el centro Juega rápido Con Richard Por el medio La abre Con Juan Macales Que quiere entrar Al área Tira un sombrero Hacia nadie La pelota Le queda A Richard Y juega Ya con Cérix Por la banda izquierda Que tira un sombrero También parece Que va a entrar Y no XD La tapa Con lo justo Esto sigue Cero a cero Dos minutos Treinta ya Una situación De peligro Y Mago Va por más Santiago Le termina De robar la pelota Y ahora Galactic Boys Que ataca De mano De LKS Se tiene a Santiago Entrando al área Y tu vieja Atento Le saca la pelota Y juega rápido Con ese Tomil Que tira el pase Cruzado Muy mal Que Juan Macales No pudo recibir Pero esto no termina acá Sigue Juan Macales Por la banda derecha Richard Quiere mostrarse por el medio Entra Cérix Y muy mal Pase largo Para que XD La tenga entre sus manos Al final completo Mago No sé quién fue Que llegó A Zetomil No sé Pero me lo Fue re inesperado Zetomil Despeja Zerix Ah Zerix Esto está Cero a cero Llevamos cinco minutos Galactic Boys Precisa De dos goles O más Para poder Seguir compitiendo En la Copa Master Y Juan Macales Que lleva la pelota Pájaro Muy bien Cerrando junto a Maluma Y Zetomil Quien tiene la pelota Ahora Santiago Roba muy bien Y se prepara Para entrar al área Cuando tu vieja Le saca la pelota Y ahora es Maluma La termina regalando A Mago Siete minutos Veinte de juego Esto recién comienza Gonzalo Serio Maluma Tira el pase Cruzado No llega muy bien Él le cae A bajarla Pero la pelea Y esa pelota Es de Richard Va Mago Avanza De la mano de Zerix Que tira al centro Para Juan Macale Que la baja Muy bien Gol 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 De Mago Pone el 1 a 0 Le oscurece El panorama Los Galactic Boys Que ahora tienen que hacer Tres para ir a tiempo extra Está picante Juan Macale Muy buena temporada Está coronando con una llegada Está coronando con una llegada a una final El centro de Santiago Que corta Ese Tomil Muy tranquilo Y Juan Macale Intenta bajar esa pelota Se le olvida Ahora es Santiago Ahora es Santiago Que entra al arco Ahí saque de arco Para los más gorditos 10 minutos Mago 1 Galactic Boys 0 Zerix Por la banda izquierda Se la quieren quitar Entre Liso Y él le cae Ese pájaro Intenta Interceptar Pero es Liso Quien finalmente se queda con esa jugada Y avanza Galactic Boys De la mano De pájaro Tira el pase Adelantado Muy mal Ahora es tu vieja Con la pelota Atacan 4 Defienden 3 Pase para Richard Lo tiene a Zerix abierto Que quiere probar De ahí Saque de arco Para XB Para Mago Le pegó feo Le pegó bastante feo Ahora es Galactic Quien ataca Todavía no se rinde Intenta tirar El centro Bombeado Flak Que no la puede Agarrar Gracias Fallen Por el cheer No leí muy bien Lo que decía Gol Gol Y el partido Sigue Va ganando Mago 1 a 0 15 minutos Ese Tomil Con la pelota Le quiere tirar El pase adelantado Juan Macale Corta bien Maluma Juanma se tiene que frenar Richard le quiere picar No se entienden bien Le tira el pase Sin embargo Se prepara para entrar al área Lo tiene a Juan Macale Se pasó a Pájaro Le pegó Y tapó Eso Increíble Un defensor Que la saca a la línea Santiago con la pelota Tu vieja Se la quita Y ahora Richard La mantiene tranquila Ahora tu vieja Quiere avanzar un poco más Para que Mago No deje de atacar A los 17 minutos Tira el centro Para Juan Macale Que le pegó Tapa XD Doble tapada Maluma Sale de abajo Con un pase Para LKS Y ahora se viene la contra Por parte de Galactic Boys Vamos a ver mucho esto A lo largo del partido Gracias por el follow Nos Ah no Por la donación Muchas gracias Fallen Increíble Le está pagando a Solunet Ese mensaje Se quedó en el año del pedo Y Juan Macale Se acerca al área Ojo que lo puede pegar Le pegó Y tapó XD Le hizo con la pelota Sacale de ahí Le hizo que quema Y lateral Para los Galactic Boys Muchas gracias Por la donación La verdad Completamente inesperado Grande Fallen Gracias Fallen Por la donación Uh Le pegó Xerix Por la suscripción No sé si es donación Suscripción 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 Gracias por el follow Patanga Patangana Se llama En la cuenta Y nada El partido sigue Mago sigue ganando 1 a 0 Y ahora es Richard Para Mago Quien tiene la pelota Juega al medio Con Juan Macale Que quiere perfilarse Para pegar Y tapa pájaro Muy bien Le dice a su equipo Que se tranquilice Todavía hay una chance Todavía se puede Esto recién comienza Y tu vieja Con la pelota Bueno Tenemos otro follow Muchas gracias Señor Waldeck Gracias Waldeck Por seguirnos Y esto sigue 1 a 0 Gana Mago A los 23 minutos Galactic Boys Tiene que hacer 3 para tiempo extra O penales Depende Como siga El resultado Y 4 para Condecorarse Finalistas De la copa Master De la temporada 5 Si no me confundo Tu vieja Con la pelota Quiso tirar El pase Adelantado Juan Macale No lo entendió Muy bien Y ahora es XD con la pelota Que la asegura Dentro de sus brazos Le hizo Muy bien Adelantado Lo vio a Santiago Que la pierde Con Juan Macale Sin embargo La reclama Y esa es suya Tu vieja lo marca Tira el pase Alto Para Pájaro Que baja Muy bien Lo tiene a Santiago Por la misma No se entienden No se terminan De entender Y es tu vieja Para Mago Quien recupera La pelota Cérix Avanza con el ataque Sube Zetomil Por la banda Costeando Y tira el centro Para Juan Macale Pasado No llega a ninguno Y ahí lateral Para Galactic Boys Está jugando Bastante bien Mago Si si Está jugando bien Hasta ahora El mejor De Atención Que se viene Juan Macale No la llegó A controlar Esa pelota Es de XD Eso iba a decir XD El mejor De GB Por ahora Si si Salvó al equipo En varias ocasiones LKS No se termina De entender Bien Con Pájaro Muchas gracias Por el follow Micho Gracias por seguirnos Y XD Que tira la pelota Reanuda el juego Esto está en 30 minutos Galactic Boys Que Si no me confundo Hasta ahora Le pegaron Una sola vez Al arco Pero Pájaro Quiere que sean 12 La quita Richard Sin embargo Pájaro Sigue atacando Pasó Increíble Tiró el pase Con Santiago No se llegaron A entender Muy bien Y es Flak Quien atrapa Esa pelota Entre manos Si juega Si juega Si juega Con tu vieja Que la abre Con el 7000 Yo lo que veo Por parte De los magos Es una Dificultad Para terminar De definir Ya que Las jugadas Las están creando Pero les está costando Patear al arco A ver si me cierran El culo Con parte Xerix Pateó Y tapó XT Patearon Muy mal La verdad Si al medio Le salió Por abajo Sin fuerza Ojo Que le quedó A Richard Después de un error Richard la termina Regalando Y se podía venir La contra de GB Pero esto se convirtió En un ataque Por parte De los magos Gracias Palta Por el saludo A cualquiera Fallen dice Que necesita Volver a Sudamérica Si Fallen Te extrañamos Todos La verdad Tu vieja Con ese Tomil Ese Tomil El pase alto No llega a bajarlo Juan Macale Maluma intercepta Antes Pero ojo Que se viene De parte de Richard Que se la pasa Juan Macale Quiere abrir En la otra banda Con Xerix También avanza Richard Pero Liso Le dice que no Al ataque De Mago Y corta Y ahora Se viene Galactic Boys De la mano De LKS Que no supo Controlar bien Hizo un pase Al medio Para Pájaro Que estaba marcado Entre dos Sin embargo La pelea Pero la termina Perdiendo Y Richard Tira un sombrerito Bastante picante Casi le sale Y ese Tomil Que termina Con el peligro Y se la pasa Juan Macale Juan Macale No llegó A conectar Con Xerix Pero lo hizo Richard Que tiró Un muy buen pase Y Xerix Por nada Le irra largo Que linda jugada Por parte de Mago Si Ojo que Santiago Le pega desde ahí Esa pelota Es de Flak Llegó Rodri Llegó Rodri Llegó Rodri De Mg Que estuvimos esperando De Mg De Mago Así que Mago Si no tenía suficiente Nivel Pueden tener La alternativa De hacer un cambio En este momento Recordemos que Las planillas Permiten hacer cambios Así que Si te gusta Ser un capitán Si te gusta Hacer los cambios Este es tu juego Y Osocker Está gratis En Steam Y Santiago Se prepara para el centro Para entrar Y Galactic Boys No puede No puede No puede llegar al área Mago La verdad Que lo está Repelando Esa pelota Es de Xerix Que se encontraba En posición fuera de juego Uy Maluma hizo muy mal Y el saque Zetomini con la pelota Giran círculos Lo tiene Juan Macale Lo marcan entre dos Y se la quitan Santiago juega Con LKS Que va por la banda derecha Se puede venir El primero de Galactic Boys Se enrosca LKS Y Richard Con la posesión Y Zetomini Termina regalando La pelota Que hace Xerix Jugando Dice Con Corma No leo muy bien Lateral para Galactic Boys Se hizo rápido Pájaro Se la terminó Regalando a Mago Y ahora se viene De parte de Zetomini Tiene dos hombres Juan Macale También lo tiene Por la otra banda Zerix Que no llega La pelota Y Lizor la recupera Pero la pierde Ojo que Zerix Hizo cualquier cosa Y LKS ahora Para el ataque De Galactic Boys Dos minutos Se agregan Nada más De los 45 Esto va a ir Y esto va a ir Hasta los 47 Y está Por terminar Esto parece Que va a terminar Así El medio tiempo Lizor corta Intercepta Muy bien Juega con pájaro No parece Que le va a dar Tiempo Le caese solo No lo vio Muchas gracias A Guizmo Peronista Acá Por suscribirse Digo Por seguir el canal Y esto termina 1-0 el primer tiempo Con un Galactic Boys Que no puedo llegar Muy seguido Al área No Creo que llegó Una vez sola Y fue un error De flak Ahí tiene 3 tiros Se va Pájaro Del estadio ¿Quién va a entrar? ¿El tanque? No sé Quién entra Si fuera mi equipo Si fuera mi equipo Lo mando a Santiago En el medio Y al tanque arriba Si Tienes que buscar El resultado A esta altura Tienes que arriesgar Santiago es muy buen pasador La verdad que sabe amagar Sabe que hacer Cuando tiene la pelota Pero Ya lo hemos visto Varias veces arriba Y no puede terminar O concretar la jugada Así que quizá Podríamos verlo explotar Más su lado creativo Jugando En el centro campo Con el tanque arriba Mira mirá Se puso Maluma En el CM ¿Y quién va a defender Junto a Liz? Jazz No está en el servidor No Jazz es de Ah es de GB Si Jazz es de GB Si Rodri Quizá entra Ah no es de Mao Pará Eh Paz Lea me pide saludo ¿Qué pasa Lea? Me piden la contraseña Valen Si estás acá Ah Están esperando a ese Valen Debe ser Eso Ahí está Mag GB Si Ahí está Ah es Mao El que se mete Y no pertenece al partido Van Está para El cambio de contraseña Está para que no se metan De una Sin pensar Visto Ponen la contraseña De FAU y no entra Si 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 Bueno Ahí volvió Pájaro Complementando la defensa Que estaba formada por Lizzo Y Eh Perdón Se me borró el nombre Maluma Ahora Pájaro Complementa la defensa Junto con Lizzo Y Maluma Se muestra más tirado arriba En el centro campo Y el segundo tiempo Que está por arrancar Arrancó no más Lizzo con la pelota Lizzo tira el pase adelantado Gonza Bava Atentos que Fallen Nos donó platita Ni osados Dice No, no Ya le expliqué por acá Que tiene puestos Las alertas del canal 1 Seguramente Llegaba a Zerix Pero estaba en posición Fuera de juego Santiago Que hace muy mal El saque Y esto Es saque para Mago Que viene de la mano De Zerix Por la banda izquierda Se prepara para el centro Muy, 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 muy mal Y Juan Magal no llega a bajar esa pelota Y es GB Quien reanuda el juego rápido Pero LKC no llega a conectar Y es tu vieja quien controla Tranquilo La pelota por la banda derecha Y ahora avanza Ojo que atacan 4 hombres de Mago Se tira atrás Richard Se prepara para el centro Tu vieja Cabecea Juan Macale No llegó Y esa pelota Es lateral para Galactic Boys Lo tira rápido Liso Juega Con Santiago Que avanza Muy bien Ese Tomil no lo puede frenar Quiere driblar Muy bien Muy atento Zerix Ahora el pase aéreo Para Juan Macale Que baja sin problemas Quiso picarse a la pájaro Pero pájaro No lo pasaron Y ahora la pelota La tiene Galactic Boys Mentira Bueno, ¿verdad? Maluma Lo tiene en el que ese solo Que quiere probar Desde ahí Y... Flaaa Que se queda Con la primera jugada De peligro Del segundo tiempo Por parte de Galactic Boys Qué lástima Qué lástima Como definió Era muy clara Para pegarle un chumbazo Atento que se viene Juan Macale En la contra de Mago Entra al área La pica Y le queda Para pegarle Y ahí Saque de esquina Para los Magos Que va a ser Zerix Se prepara Zerix Para tirarlo Richard Espera Fuera del área Juan Macale Está cerca del punto penal El centro Rápido Que no llegó A interceptar Juan Macale Y ahí lateral Para los Galactic Boys Liso Juega muy mal Rápido Y ahora la pelota Es de Mago De parte de tu vieja Que entra al área Le quiere pegar Desde ahí Le pegó Gol 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 De Mago Lo hizo tu vieja A los 52 minutos y medio Pone el 2 a 0 Y esto solo complica las cosas Para Galactic Boys Se lo dedicó a Patanga y a Lea Gracias Fallen por los beats No sé que son los beats Pero gracias Es para que te empiece a sacar la ropa Tenés que empezar a desnudarte No Me da cosa XD Juega Con Pajaro Pajaro El pase adelantado Para nadie Mago Está dominando Ganando 2 a 0 Galactic Boys Bajo Este panorama Tiene que hacer 5 goles Se les va a complicar La verdad No le veo Mucha Si Tiene que meter 4 goles Para llegar a la larga Está complicadísimo 5 5 Ah no 4 Es verdad Para el alargue Para el alargue 4 para el alargue Está complicado Considerando que Galactic Boys Cada vez que llega No puede concretar una jugada Ahí la lleva Santiago Para los Galactic Pasa por ese Tomil Entra él Y caece solo al área También Maluma No Se enreda entre 3 Santiago Y la pierde Y Xerix Ahora Ah Y la perdió Pero sigue siendo Parte de Mago De parte de tu vieja Que quiere jugar Con Richard Llega a hacerlo Conecta Muy bien Richard abre con Xerix Por la banda izquierda El pase al medio Richard que se prepara Para patear Y lo tapan Entre 3 Le queda la pelota Xerix Y XD La ataja Sin problemas Hay un timeout Pendiente por parte De los Galactic Boys Flak No va a dejar Que salga Justamente por el timeout Danto No tenés que poner 5 dólares Podés Uy Le pegó Y tapó Flak Podés usar los puntos de canal Que son los que se van acumulando Abajo del shot Y podés Podés Me sale la palabra Podés desbloquear el emoji O el emoticón Por 24 horas Creo que Sale 900 puntos Juan Macale Tiene a Xerix Tiene a Richard Van a esperar El timeout Que se termine Hay un cambio Por parte de Galactic Boys Entra El tanque Ruben Por LKS Que no Jugó uno de los mejores partidos De su carrera Y Juan Macale Juega con Xerix Lo intercepta Pájaro El tanque Juega Al medio Se la lleva Nomás Por la banda izquierda Lo marca tu vieja Se pone a firuletear Y ahí Lateral Para Galactic Boys Pájaro Juega con el tanque Ruben Sigue por la banda izquierda Tiene en el centro Dos compañeros La pierde Solo No Se la pasa Santiago Que está Solo Le tenía que pegar Antes Pájaro Para hacer el lateral Reponer el juego Hay un timeout Por parte de Mago Hay un cambio Entró El jugador Rodri Con la remera 22 Salió Exceto 1000 Dale que Fallen Dale que Fallen Ha entrado al Cidona Por cada gol Gracias Fallen Por el cheer Thank you for the cheering Y nada La ida salió 3 a 1 A favor de Mago Ataca De Seto 1000 Puede ser Vi mal No sé qué pasó ahí Hubo un cambio raro Sí Lo pusieron De win derecho Y esa pelota Ahora es De Seto 1000 Juega con Zerix Lo marca Liso Quiere avanzar Ah y lo tiene Solo por la banda Juanma Cales Y lo vio No se entendió muy bien Esa pelota Sigue siendo de Zerix Que abre ya Con el Seto 1000 Lo marca Liso Le pegó a Seto 1000 Desde ahí Ay Estaba distraído XDD Esta Juana De mediocampista Ahora Un desperdicio Si es El mejor definidor Que tienen creo ¿Qué? Ah Pero sé que decía La comunidad Ya me estaba sintiendo No ofendi De Mago De Paro Este Tomil La cambia de banda Muy bien para Zerix Que ojo a él Le queda espacio Para probar Desde ahí Lo vio a Seto 1000 Que quiere pegarle Tapó Y quedé Que pelota Que sacó Esto sigue 2 a 0 5 a 1 En el Global Galactic Boys Tiene que hacer 4 goles En los 25 minutos Que le quedan Y van a intentar Hacerlo de la mano De Pájaro Atacan 4 Rodri corta Muy bien El ataque Maluma Sigue con la pelota Prueba desde ahí Lo sigue teniendo Juega atrás Para nadie Rodri que se hace Con la posición Y abrió Muy bien para Zerix Pájaro Estaba distraído Acá Zerix Entra al área Le pega Ay Tapó XDD Seto 1000 En Zerix Tapó XDD Increíble Juan Macale Con la pelota Sigue atacando Los Magos Y esa pelota Simple De XDD Intenso El partido Sí XDD Está salvando Ojo Que viene Zerix Se la pasa Al revés Gool Gool De Magos Ponen el 3 a 0 A los 68 Increíble La corrida De Zetomil Para verlo A Zerix Solo atrás Que le pegó Sin problemas Con la goma Torcida Y le rompió El cerebro XDD Gracias Fallen Por el cheering Se me confundieron Se me confundieron los nombres Boludo Quise nombrar A Zetomil Y nombré a Zerix El tiro lejano De Rodri Va a ser saque De arco Para los Galactic Boys Que En este momento Del partido Tienen que hacer 5 goles Para Ir a tiempo extra Y solo les quedan 20 minutos De partido Más lo que agregue El árbitro Y puede ser Que tenga que hacer 6 Porque ahora Se viene Mago Con ese Tomil Que entra al área No se amaga Liso Se la olvida Le va a pegar No El pase al medio Le roba la pelota Y ahí Tiro de esquina Para Mago Que ya lo va a hacer E Zetomil Lo tiene a Juan Macali Y a Zerix Lo tira pinchado Para Juan Macali Pájaro Que despeja Tu vieja juega rápido Intercepta Maluma La pisa La lleva La saca E Zetomil Y ahora se viene El ataque Para Mago Le queda E Zetomil Por arte De magia Maluma Se la quita Ojo Que se va El tanque Ruben Y atento Porque se viene Galactic Boys De la mano Del delantero Tanque Ruben Que pasa Y tu vieja Corta Sin más preámbulo Uy Se viene Mago Un error Zerix Trolló SANTIAGO PAN LA PELOTA Era otra donación De FAD Lo tiene Maluma Lo tiene Maluma Por el medio Juan Macali Ojo que se viene Mago De parte de Zetomil Que lleva la pelota Lo marca Liso No se la puede quedar La pelea Pero Liso Le dice que no No va a pasar Zetomil busca perfilarse Para buscar el arco Le pega Desde ahí Pegó en el palo Liso con la pelota La cruza Con el tanque Ruben Que ahora ataca Lo tiene Maluma Por la otra banda Contra él Tiene que hacer un cambio De banda Si lo quiere encontrar Pero tu vieja Se hace con esa pelota Y tira un doble Sombrerito Que corta pájaro Que estaba atento A la jugada Y ahora avanza Por la banda de izquierda Ojo que tira Al centro Para tanque Que le pegó Horrible Mamá Zetomil Uuuuh Liso Le mete una falta Peligrosa Y tarjeta Malilla para Liso Y Maluma Con la pelota Uy se le olvidó Otra Juan Macale Pasa Al medio Para Zetomil Sigue Con la pelota Lo tiene abierto A Zerix Tira el sombrerito Para hacerla personal Pero pájaro Estaba atento Las termina perdiendo Sigue atacando Mago Tira al centro De chilenas Tapó Pájaro El tiro De Juan Macale Y Zetomil Si Zetomil Que no puede tirar Al centro Le queda a tu vieja Corta muy bien Maluma Y se viene la contra ¿Qué hizo Maluma? Juan Macale Abre con tu vieja Lo tiene a Zetomil Que está preparado Para tirar al centro Juan Macale Zerix en el área Va a buscar Entrar La pica Y Juan Macale Con la chilena Zerix Perdón Saque de arco Para los Galactic Boys 81 minutos Mago finalista Mago finalista La verdad Si Espera el domingo A la lluvia de Inter Maluma Se la robaron Se la robaron Entra el tanque Ruben No Maluma Entra el área Rodri Cortando Muy bien Y esto termina así Muchachos Irremontable Para los Galactic Boys Que no supieron conectar Ningún ataque De los que tuvieron Y ahora es Zetomil Quien le quiere dar Uno más A Mago Corta Pájaro Tirando Una palomita Defendió a Lonandes Zetomil Con tu vieja Y Zetomil Que no estaba en posición Fuera de juego Y Maluma Recupera la pelota Se frena Ya no sabe Que más hacer Galactic Boys Le desarmaron La defensa Le desarmaron El juego No En contra del honor Tiene que venir Juega rápido Con Rodri El tanque Ruben Avanzan los Galactic Le queda liso Juega rápido Con el tanque Que amaga Pisa Y quitó Y cortó Muy bien Tu vieja Le queda Las pelotas Erics No Llega Y lateral Saque de banda Para los Galactic Boys Que va a ser Liso Ya juega rápido Con Maluma Sin esperanza Ya Galactic Boys No van a llegar A marcar Los 5 goles Que tienen que hacer Santiago Con la pelota El pase Al medio Maluma Y corta tu vieja Le queda el rebote Zetomil Juega con Juan Macale Que linda Paré que hicieron Ojo que se viene Mago Quieren el cuarto Le va a pegar Zetomil No El pase Al medio Juan Macale Que le pegó Y rebotó Le hizo Aquí abajo A Macale Tapó XC Muy sereno Rodri con la pelota Abre con Zerich Se prepara Para el centro Le pegó Gol 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 De Zerich Quiso tirar el centro Le quiso pegar al arco No Le pegó Le pegó Majestuoso El segundo palo Muchas gracias Fallen Por el cheer Para que termine 10 a 0 El partido Si 10 a 10 Gol de Lizzo Gol Ahí está Fallen Gol 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 Delizzo Pone la desventaja A los 90 minutos Los jugadores Se enteraron Que está donando Fallen Venga Dale Increíble La campaña de mago Comenzaron siendo No de los mejores Gracias Fallen Por el cheer Increíble La campaña de mago Comenzaron siendo No de los mejores De la división de honor Pero demostraron Que tienen suficiente Trabajo en equipo Como para llegar a hacerlo Ya Si bien están Fuera de competencia Por la división de honor Ahora en este momento Están disputando La final de una copa Y no más ni menos Se van a encontrar Contra la Juve O Inter De los mejores Equipos De la división de honor Increíble Todo lo que Logró Cometer este equipo Que bueno Tiene Tiene La verdad Con que pelear Y eso es El trabajo En equipo Va Creo yo Si mejoró Muchísimo La segunda La segunda mitad De la temporada Cambió totalmente El equipo Esto va a terminar 4-1 Perdón Bueno A menos que ahora Lo haga 100.000 Que están fuera de juego Ahora sí Muchas gracias Por Eh pará Yo no le estoy donando a nadie ¿Por qué dice Que le estoy pagando A solo un eto? Eh ¿What? Te regaló Un coso Joder Ah Recibiste una Muchas gracias Palen Muy bueno Te regaló una suscripción Al canal Gracias Muchas gracias Bueno Esto terminó 4-1 Si cayó el server A la mierda Buen partido Entretenido Si si Muchos dólares Muchas donaciones Muchas donaciones Eso es lo más importante Que se viene el aumentito De mi plan ¿Se viene? Si Ya debería estar Así que bueno Bueno Esto terminó 7-2 Si Increíble La campaña De mago 8 8 ¿Estás seguro? Este ganaron 4-1 ¿No se fue 5-1? No No sé 4-4 Va Creo Está bien Mi idea Uy Se me corrió El texto Ah bueno Se corre todo Bueno Se me corrió Todo el texto Se me rompió Todo el texto Esto terminó 4-1 ¿No? Y nada Ahora Esperaremos A saber Quien es el rival De Los magos Antes Mañana Tenemos Magos De vuelta Jugando con MDS Por la liga Creo que Si pierde MDS Ahí si sale Campeón de la Juve Creo Y nada Estamos A la espera Del rival De los magos Si Si pierde Mañana MDS Contra mago Salgan De la liga Si Y bueno Sin más preámbulo Cortamos stream Muchas gracias a todos Por las donaciones Por vernos En serio Muchas gracias a todos Y nada Buenas noches Gente Chau 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 chau